Una tarea pendiente, una tarea pendiente que era poder completar la nueva traza de la ciclovía que se ejecutó durante el año pasado y este año, desde Puente Argañarás hasta este lugar donde estamos que es el vado del Sibisibi. Nos quedaba pendiente el poder instalar la pasarela por distintos motivos de provisión de energía, digamos se fue demorando, hoy estamos ya montándola. En un par de días ya va a estar habilitada y nos quedaría ejecutar el tramo de ciclovía desde esta pasarela hasta la avenida Almirante Brown que son aproximadamente 50 metros adicionales. Bueno, una tarea más para el parque, para poder generar nuevos circuitos de uso, de circulación, de actividades aeróbicas y bueno, contentos porque nuestro parque sigue siendo digamos el corazón de la ciudad. El hecho de seguir ampliando las bicisendas, haciendo las duplicaciones, agregando superficie de desplazamiento tanto de bicicleta como de peatones, nos lleva a realizar un trabajo mancomunado donde la gente de Espacio Verde tiene que trabajar en el diseño y en el agregado de toda la vegetación necesaria para que tenga una homogeneidad con el resto del parque y obviamente también vamos a trabajar con un sistema de iluminación LED en una parte con energía tradicional y en otra parte con energía solar y bueno, estamos pensando y le hemos presentado algunas ideas y estamos debatiendo con el intendente el tema de una iluminación ornamental a este majestuoso puente ferroviario que obviamente puede marcar una tendencia en cuanto a paisajística dentro de la majestuosidad que ya tiene el parque Sibis Sibis. El parque que ya cumplió tres años, no se detuvo en pandemia, sobre esta margen que es la margen de la avenida Martialini, 19 de abril, se construyeron prácticamente dos kilómetros y medio de bicisendas y sendas peatonales y faltaba para culminar un circuito, un puente, porque tenemos un gran desagüe pluvial que de alguna manera generaba una valla, una interferencia para que se pueda hacer todo este circuito correctamente. En este momento estamos construyendo un puente sobre este desagüe para que quede todo nivelado con las circulaciones. Teníamos dificultades con la energía, gracias a la empresa Egesa que nos ha prestado un generador para poder soldar toda la parte metálica del puente. Nunca dejamos de trabajar sobre el Sibis Sibis, incorporándole actividades, porque es un impacto y un pedido de miles y miles de jujeños que vienen y hacen del parque una recreación permanente del encuentro, de la posibilidad de traer a la familia. Así que estamos muy contentos y vamos a seguir activando muchos proyectos que tenemos pendientes.